Amigos de Tevemos, es momento de platicar de Cristiano Ronaldo, el astro portugués quien recibió semanas atrás un reconocimiento muy especial por parte del libro de récord Guinness. CR7 se convirtió en el futbolista con más goles anotados en una selección. Cristiano Ronaldo que acaba de regresar al equipo de Manchester United y que con la selección de Portugal a sus 36 años de edad marcó ya su gol 111 con la selección de Portugal. Esto lo acredita como el jugador con más goles en un combinado nacional. CR7 que arrancó en el año 2003 jugando con la selección de Portugal y prácticamente ya dos décadas después ha conseguido un nuevo récord personal por parte del libro del récord Guinness. Enhorabuena para CR7 que seguramente pues está viviendo ya su última etapa como futbolista profesional.